Ahora nos toca escuchar al doctor ingeniero Jorge Alba Hurtado. El doctor Alba es un muy reconocido investigador también, personaje de la ingeniería nacional. El limeño en el nacimiento realizó sus estudios primaria y secundaria en el Colegio Inmaculada Jesuitas desde el año 53 al 64. Ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería Civil en el 65, donde culminó sus estudios de bachiller y de ingeniero civil en el 1970. Al año siguiente prosigue sus estudios de posgrado en la maestría de ciencias con mención en estructuras. En el año 1972 es aceptado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos para seguir estudios de posgrado y obtiene los grados de Master of Science mención en ensayos de materiales y el de civil engineer, civil engineer, mención geotécnica y doctor en filosofía, PhD de la Universidad de Massachusetts en ingeniería geotécnica. En el año 79, siendo estudiante de maestría y doctorado, fue incorporado a Sigma, Tau, Beta Phi, Sociedades Americanas de Investigación Científica, instituciones que incorporan sólo alumnos sobresalientes. En el año 1985 realizó estudios de ingeniería geotécnica en el Ministerio de Construcción en Japón. El doctor Alba es expositor, ponente y conferencista en más de 130 seminarios y o conferencias de ingeniería civil de carácter nacional e internacional, representando a diversas instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. El doctor Alba, en esta jornada importante nos va a presentar el tema relacionado con el informe del sismo de Mala del veintiséis, veintidós de junio, dos minutos, justamente el sismo que acabamos de pasar la semana pasada. Doctor Alba, tiene usted veinte minutos para su presentación. Muchas gracias, por favor, si me permiten compartir. Ingeniero Lazares, si puede dejar de compartir la pantalla, por favor. Para que el doctor pueda hacer uso de la... Bien, gracias. A ver, prueba usted, doctor Alba. Perfecto, ahora sí puedo. Muchas gracias. Gracias, por favor. Muchas gracias por lo que ha tocado, me ha tocado en la presentación de la bibliografía. Y efectivamente, lo que voy a presentar son los registros de este sismo último del veintidós de junio. Y tengo mi equipo de trabajo en la unidad de posgrado, en el que está constituido por Carmen Ortiz Salas, José Valverde y Grover Rivero Soto. Esta es la presentación que hace el USGS de los Estados Unidos, asignándole una magnitud de calamorio de momento sísmico de 5.8, mientras que el IGP asignó una magnitud local de 6. También ha habido una verificación en términos de la profundidad. Tengo entendido que pronto el Instituto Geofísico del Perú sacará una actualización de sus cálculos. Y este valor de 32 que dice acá va a subir algo así como a 45. Entonces, esta es la información que apareció ese día. El IGP reporta también mapas de aceleración máxima, mapas de velocidades que se ilustran aquí. Y ese es el informe que sacó relativamente rápido el Instituto Geofísico. Y además, creo que esto hay que felicitar, nos puso a disposición de todos los 23 registros que se tuvieron ahí. Aquí está el listado de los instrumentos y también las aceleraciones más altas que fueron obtenidas en Punta Negra. Aquí me sorprende realmente algo en que la componente vertical resulta ser mayor que las componentes horizontales. Esto habría que estudiarlo con un poco más de detalle. También hay un registro aquí en la zona de Miraflores presentando a las tres componentes y los espectros respectivos como ha sido ya explicado por el ingeniero Fernando Lázarez. El Sismit también muy, muy rápido sacó su informe con relación a los telegramas del sismo de Mala, tomando, por cierto, los datos del Instituto Geofísico del Perú para ubicación epicentral, profundidad focal, etcétera. Aquí ya cambió la profundidad a 45, que fue una actualización del IGP. Y estos son todos los registros que ha publicado el Sismit. Son muchos registros. Hay más de 30 en Lima, también en el Callao, y todos están indicados en el informe que he hecho referencia. Aquí lo importante es la ubicación y los valores de cada uno de las aceleraciones máximas para poder tratar de establecer un mapa de ISO velocidades. También debo mencionar que incorpora los acelerogramas en aceleración máxima del Instituto Geofísico del Perú y también un instrumento de la Pontificia Universidad Católica en ese mapita que ya ustedes lo han visto. Finalmente, repito el mapa del profesor Fernando Lázarez, en donde se da aquí los valores y con una tecnología de poder tener los máximos valores. Esto coincide plenamente con nuestras observaciones también y hemos tenido en algunos lugares aceleraciones cercanas a 02.g. También ratifica, si es que uno ve en detalle los valores, que mientras más cercano estemos de la grava de Lima a la cordillera, a los cerros, siempre la aceleración es más alta en esa zona. Eso lo hemos visto desde antes en el registro del CISMIT que existe ahí cercano a los cerros y lo mismo en la Facultad de Ingeniería Química que tenemos otros instrumentos allí. Entonces hemos podido, y eso me alegra enormemente, hemos podido poner a disposición de todos los usuarios los valores de las redes aerográficas del CISMIT FICUNI, los valores de la unidad de posgrado FICUNI con el Colegio de Ingenieros, el Instituto Geofísico del Perú, el CENCICO, que tiene 14 instrumentos a nivel nacional y una estación de la Pontificia Universidad Católica. Eso se ha podido establecer en el mapa que estamos ilustrando acá. Quisiera hablar ahora de la red que nosotros manejamos como unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil en convenio con, tanto con CENCICO como con el Colegio de Ingenieros. Estas serían las ubicaciones de los instrumentos para los cuales hemos conseguido valores de aceleración y estamos viendo que, por supuesto, las aceleraciones se concentran en el área epicentral, pero también hemos podido obtener registros en otros lugares del interior. Nuestra red acelerográfica lo que hace es sacar dos informes. Uno que sale muy rápido. De hecho, el sismo ocurrió a las 10 y nosotros a las 11 ya teníamos esto puesto en las redes. Lamentablemente no pudimos conseguir los valores de Mala y de Asia, dos estaciones relativamente cercanas al sur, cercanas también al epicentro, pero que no funcionó el envío satelital o por internet. Entonces, al día siguiente fuimos a los dos lugares y pudimos recuperar la información y eso es lo que nos da aquí. Hay tres lugares que estamos por encima o cercanamente a 0.2G, como estamos ilustrando acá. Y, por supuesto, hay otras tantas valores a nivel nacional. Nuestro informe, que también salió antes de las 12 de la noche, el más formal, salió en donde damos la ubicación del epicentro según el IGP y según el USGS. Cuando estamos cercanos a Chile, por ejemplo, también incorporamos el dato del Servicio Geológico de la Universidad de Chile cuando estamos cercanos al Ecuador con la Escuela Politécnica Nacional de Quito. Entonces, tratamos de ver si hay concordancias y hay, digamos, consistencias en relación a la magnitud, la profundidad y la ubicación. Y aquí tenemos solamente el ejemplo de la estación UNTELS. UNTELS es la Universidad Tecnológica del Sur, que es la que nos dio la más alta aceleración, ¿no? Es una aceleración que convendría, pues, estudiar con más detalle, pero que en el mapa que ha presentado el SISMID concuerda con la unidad que está ahí de color rojo más intenso. Y aquí tenemos los valores que indicamos, ¿no? Las aceleraciones en cada una de las coordenadas horizontales y verticales, la máxima. Pero también cuando el sismo está siendo tanto importante y hacemos otra serie de cálculos, que sería conveniente que ustedes lo puedan revisar, la intensidad de áreas, min square, etcétera. Una serie de otros datos que son importantes también, pero que no los voy a presentar acá por limitaciones de tiempo. Pero estos son los valores de mayor aceleración a menor aceleración y hay, pues, muchos, muchos equipos. Estos son los espectros de respuesta y los espectros de Fourier de esas tres primeras componentes estaciones de más alta aceleración. En caso particular, esta es la Universidad del Sur, en Villa El Salvador. Y por eso es que hay una gran preocupación, porque esa zona es una zona arenosa. La propia UNTELS está en la parte de la lomada, de la homocorbina, arriba. Y eso, pues, ocasiona, sin la menor duda, una amplificación topográfica y también por condiciones del suelo. Eso nos dio un valor de 230 gals. También la estación Mala, que está en material gravoso, que tiene nivel freático alto, nos dio casi 200 gals. Y la estación Asia, que es una de las playas, en la playa La Encontrada en particular, donde ahí tenemos este acelerógrafo, también pudimos tener su registro, así como en el Colegio de Ingenieros del Perú, en Cañete, que tiene una base el colegio. Lo que he hecho acá es normalizar todos estos registros. Y como estamos en la zona 4, que es la zona que corresponde a Lima, y como en el pasado, y lo vamos a presentar mañana, hemos estudiado los registros de la zona de Lima para suelo 1, aquí nos da cierta preocupación. Hemos puesto lo que dice la norma en suelo 0, suelo 1, suelo 2 y suelo 3, porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando en ese tipo de suelos. Tenemos que estudiarlos en particular. Pero están viendo unos picos ahí altos, que están bastante altos, inclusive que llegan casi a 4.5 o un poco más en nuestros registros. En nuestra norma no llega a ese valor. Cuando estábamos hablando en el año 2003, ahí se ha llegado hasta 3.5 para un determinado tipo de suelo. Y ahora eso se ha cambiado. Hay valores de 3.50, pero cuando estamos en otras zonas, no en la zona 4, que es la que corresponde. Hemos hecho una propuesta, estamos haciendo una propuesta para poder evaluar aquello. En base a nuestros datos, establecimos acá con los datos de nuestra red y los datos del CENCICO, pero no están aquí los datos del SISMID. Pudimos establecer este mapa de ISO aceleraciones para tenerlo muy rápido esta información y distribuirla. Y aquí estamos viendo este mapa de de ISO aceleraciones en donde decimos que la zona epicentral es mayor que 90. Quizá hemos debido decir que es mayor de 150 o más de mayor de 190. Pero bueno, eso se hizo en esa oportunidad de la manera más rápida para poder tener esa información disponible. Aquí está el mapa que ya se ha mencionado y que como se ve está aumentando hacia el sur, ¿no es cierto? El valor de aquí abajo del IGP no se ha puesto. Ese es un valor también alto porque es el de punta negra. Ese es ese anómalo que tiene la componente vertical más grande que tendremos que estudiar. Pero más al sur continúa los valores de aceleración mayor. Finalmente, para estar en tiempo, el sismo de Mala tuvo una magnitud local de 6, una profundidad de 32 que ha subido a 45. Y este sismo ha registrado en más de 90 estaciones acelerográficas. La de la UNI, la del CENCICO, la del colegio y la del IGP. Y es una buena oportunidad en que hemos podido compartir los registros. Algo que hemos venido luchando de hace muchos años. La información tiene que ser abierta y tienen que los investigadores poder usarla y, digamos, evaluarla. La máxima componente que nosotros hemos tenido es de 190, aunque hay, como mencioné, la estación de punta negra que ha llegado a más de 200 allí. La de Villa El Salvador, la UNTELS obtuvo la mayor amplificación sísmica. Se pudo obtener mapas de ISO aceleraciones para Lima, que lo ha hecho el SISMID, y para la zona que lo hemos hecho nosotros. Nosotros utilizamos los registros y los corregimos por línea base y los filtramos con pasabanda. Y después identificamos los picos máximos de aceleración con el programa SIPA 2017. Y finalmente recomendamos a las instituciones públicas y privadas que unamos esfuerzos para financiar la instalación de mayor instrumentación sísmica y poder realizar en aquellos lugares ensayos geofísicos para poder determinar de la mejor forma las características tanto de velocidad de onda de corte en profundidad como como periodos predominantes por microtembros. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Alba, por presentarnos esta información del último evento sísmico que hemos vivido, que nos da parámetros importantes para entender también el comportamiento del suelo y de las estructuras en esta zona del país en la cual nos encontramos y debe ser de mucha importancia para todos.